Música A ver qué va a querer esa noche la niña Ay, me das, me das un banana split, o sea, güey Música A ver, no, no, van a explicar, ¿va a querer otra cosa? Ay, pues mejor quiero Una cervecita porque hace mucho calor Ay, no mames Música No mames ¡Suscríbete al canal!